¡Hola de nuevo amigos y amigas de SergioRecetas.com! ¿Qué tal lleváis la semana? ¿Habéis pasado las navidades con vuestras familias? ¿Os habéis puesto morados de polvorones y de mantecados, eh? Que os conozco. Sé que os habéis atascado, pero bien. Bueno, en este caso, esta semana, y de cara a la noche vieja, como entrante principal, os voy a proponer una cremita muy simple, muy básica y con productos de temporada, como es la lombarda. Vamos a hacer una crema que nos va a servir de entrante o plato principal para las para las cenas navideñas. Así que, sin más dilación, os dejo con la receta. ¡Gracias! 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 Bueno, amigos y amigas, pues como veis, con unos sencillos ingredientes hemos hecho una cremita muy rica, muy sana, a la que le hemos añadido un poquito de queso de cabra que hemos congelado para poder rallarlo bien y unas ciritas de bacon crujiente. Además, lo hemos acompañado también con este pan rústico de germen de trigo, que está ideal para este tipo de cremas. Como veis, un plato económico, muy sencillo y perfecto para vuestras cenas de navidad. Así que ya sabéis, si queréis disfrutar con él, no tenéis que hacer nada más que los pasos que os he dejado en la receta. Yo me quedo, como todos vosotros aquí, disfrutando de esta porque está de vicio. Así que nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!